¡Suscríbete al canal! 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 Y encima adicional Por si acaso le quedaba poco Pues una adicional Vale, la pasiva Se le activa, le vamos a dar todo el ki No le vamos a dar todo el ki, por lo cual Lo vamos a mandar fuera de rotación Voy a tomarme otro Icarus, vale Y voy a dejar Esta rotación perfecta Para cuando venga el próximo Y vale, vamos a coger Todas esas, que el próximo Gohan si que va a venir A más va a ser Dokkan Attack, o sea que ojito va a ser Dokkan Attack Genial Lo que me interesa, ostras espérate Porque claro, ah bueno mira, de hecho Debo decir, ostras ahora mismo estoy por el 50% de vida Con la recuperación de Orbes, aunque bueno Piccolo tiene que venir aquí a por favor A tanquear No entiendo, ostras Vale, si, ahora si que se ha activado la pasiva Ahora si que se ha activado la pasiva De este, o sea que fantástico Y además ahora mismo nos hemos puesto ya con el Dokkan Attack Y perfecto Vamos a hacer un 22 de ki, casi Casi un 24 Y esta es por aquí Vamos a ver que, en que estadística se planta también Fiesta, fiesta, medio millón de daño Que no está nada mal para tener desventaja De tipo super ataque al 1, vale O sea pienso que es bastante guay Este personaje puede dar mucho de que hablar Si se usa bien y lo hemos visto, de acuerdo Ya digo, no es ni de lejos lo más óptimo Pero creo que puede funcionar bien Y que bueno, como recompensa, como L, retrofeo Que es más bien lo que considero que es Pues bueno, usarlo poquito Pero oye, para jugar un poquito y hacer algo diferente Está muy bien Pues nada, ya sabéis Como siempre Si queréis ver más Un showcase potente, potente De este, dejadme en los comentarios Algún equipo un poquito más sólido Con el de líder Ya que al fin y al cabo Es el mejor líder rainbow De todo el juego a día de hoy Por lo cual creo que merece la pena Al menos subir el super ataque al 10 Y darle un poquito de amor con las orbes Como mínimo, vale Y nada, ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros para más Y nos vamos a ver en los próximos vídeos Hasta luego